Les doy la bienvenida. Hoy vamos a charlar un rato acerca del propósito de vida y el vacío existencial. El tipo este venía por un camino derecho, sin desviaciones, hasta que llegó a una encrucijada. Se abrieron tres caminos frente a él y cada uno llevaba a un destino diferente. El tipo ahora que venía muy seguro por ese camino derecho, sin desviaciones, de repente le agarra una duda muy grande y se pregunta, ¿cuál es el camino correcto? Se toca la cabeza y piensa. Piensa obviamente con su cerebro racional. ¿Qué será lo mejor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todos los días nosotros tomamos decisiones, ya sean pequeñas o grandes, algunas que van a cambiar nuestra vida y otras muy pequeñas que también cambiarán nuestra vida, aunque nosotros no nos demos cuenta. El tipo se detiene en su sendero y empieza a analizar para dónde voy, qué tengo que hacer. Y en ese sentido viene el propósito de la vida. Cuando se presentan las grandes decisiones, las grandes encrucijadas en la vida, uno empieza a pensar sobre el destino que quiere elegir, porque al final es eso. Uno toma la decisión sobre la vida que quiere construir. Acá suele haber un error, un problema que le pasa a mucha gente cuando se presenta esta decisión. Están muy influenciados por las opiniones de los demás, de su familia, de la sociedad, de la cultura, de su religión, de sus propias presiones y expectativas. Es por esto que la mayoría de las personas a la hora de tomar una decisión eligen el camino equivocado, el camino de la mente que te dice por acá vas a tener éxito, por acá te va a ir bien, vas a tener dinero, vas a tener placeres físicos o simplemente le vas a caer bien a tu familia, te van a aceptar en tal grupo de amigos. Entonces cuando uno toma esta decisión del propósito de la vida, del camino, pensando en los demás, pensando en el miedo básicamente, en el miedo a la soledad, en el miedo a no ser aceptado, uno se transforma en este tipo sin rostro, ya no tiene identidad, su alma se encuentra aprisionada y sufriendo porque no puede expresar lo que verdaderamente esta persona es, sino que se va a reflejar en acciones que son guiadas básicamente por los demás, por la sociedad, incluso sin darse cuenta. Cuando esto sucede, la persona tarde o temprano termina cayendo en una depresión, en la depresión que es formada por un vacío existencial. Tenemos un hueco en nuestro pecho, en nuestra vida que no podemos llenar con nada. Llega el dinero, llegan las vacaciones, llegan los amigos, llega el nuevo trabajo y sin embargo ese vacío sigue sin llenarse. Es como si fuesen de materias distintas las cosas físicas que nosotros adquirimos, esos placeres y beneficios más bien físicos, y ese vacío que tenemos adentro nuestro que forma esa depresión, que se traduce en falta de motivación a la hora de hacer las cosas, la falta de deseo, nos levantamos tarde, ¿por qué? Porque si no tenemos ninguna motivación para levantarnos, no tenemos ninguna meta, no tenemos nada por hacer. Eso es la depresión, la depresión formada por el vacío existencial. Ahora, ¿cómo podemos solucionar ese vacío existencial que se encuentra en nuestro interior? En esta imagen encontramos el arquetipo del buscador, aquella persona curiosa que se ve seducida y atraída básicamente por el misterio del universo, por los misterios de este mundo. Vemos como el tipo de la imagen se para arriba de esas rocas y mira desde lo alto, mira el paisaje desde lo alto. Está arriba de las nubes incluso y ve un panorama bastante general. Toma aire, respira y disfruta ese momento, ese momento de placer, eso es la vida. Está vivo en ese instante frenado, en el todo y también en la nada. Aquí el buscador tiene una visión distinta de la vida con respecto a la otra persona, el depresivo, al que no sabe qué decidir de su vida, qué hacer con su vida. Siempre toma el camino del beneficio material, del placer inmediato, que al final nunca termina llenándolo. Por lo tanto, es infeliz, se deprime. Sin embargo, el buscador no va hacia una meta concreta, no va hacia un beneficio material, sino que justamente el beneficio de su vida es vivirla. El objetivo, el propósito de la vida es vivirla. Mucha gente se olvida de vivir su vida, simplemente la padecen, no la viven. No respiran a cada instante esa vida que está en todos lados, ese aire puro, vital. Sin embargo, el buscador, si separan las alturas y respira, y luego sigue su camino. Porque justamente el propósito de la vida es estar buscando, es estar progresando en su propio camino espiritual, en la elevación de su conciencia, subir la escalera, subir la montaña. Poco a poco, grado a grado, va aprendiendo de esas lecciones que la vida le presenta. Pero la vive con alegría y con felicidad. No porque le vaya todo bien, no porque no tenga problemas. La felicidad viene porque él sabe cuál es el propósito de su vida, sabe que él es un buscador. Sabe que no es simplemente un cuerpo, sino que es un alma, un espíritu también. Sabe que es Dios. Sabe que surge del vacío y al final volverá a él. Que es donde también está, sin darse cuenta. Entonces ya no teme a la muerte. Ya no busca el dinero, porque el dinero es algo simplemente de este mundo. Es muy importante para nuestras necesidades, pero hay otras necesidades que también son muy, muy importantes. Son vitales incluso, que es la autorrealización de vivir la vida, descubrir lo que uno es, para qué vino a esta vida, qué vino a aprender. Y vivir esas lecciones con mucha pasión y alegría. De saber que en ese instante está viviendo y está aprendiendo eso. Está teniendo esa experiencia, está presente en el momento. Porque eso es la vida, un constante presente. Encontrando este propósito de vida es como las personas pueden evitar la depresión, los malestares y alcanzar la felicidad. Porque finalmente cuando uno sabe cuál es su destino, sabe el camino que tiene que tomar, que no es con la mente sino con el corazón, decidiendo con su verdadera esencia. Y nos tenemos que preguntar entonces, cuál es mi propósito de vida, qué es lo que tengo que hacer y después escuchar al corazón. Bueno, espero que les haya servido de cierta manera la reflexión, también que ustedes me comenten qué opinan con respecto a esto. Y nos vemos en el próximo video entonces. Gracias por ver el video.